Buenas tardes, ¿cómo le va? Toda la gente de Salto y Zona. Soy Damián, de Montanari y Volkswagen. Les vengo a comentar sobre la nueva financiación de lo que es Fábrica. Fábrica hoy lanza la propuesta que es una financiación sin bancos, a 0% de interés. Y lo mejor de todo es que es, tiene cuota fija en pesos, ¿bien? Y con una entrega asegurada en tercer cuota. Bien, con un mínimo monto usted va a poder retirar cualquier vehículo de la gama de Volkswagen en tercer cuota. Solamente poniendo un mínimo monto. Mínimos requisitos que es solamente el DNI y un servicio, ¿bien? Cuotas muy accesibles para toda la gama, lo que es el nuevo Volkswagen Up. Gol Tren, 3 y 5 puertas, Saveiro, Voyage, la nueva Amaro, ¿bien? Lo que es la Suran. Tenemos todas las unidades 100% financiadas. Hoy es el día en que usted va a poder aprovechar y subirse a un 0 kilómetro. Solamente mandando un mensaje al 02-477-55-76-61. Una llamada perdida, un mensaje. Y nosotros nos vamos a estar comunicando, vamos a estar trabajando toda la semana acá en Salto y Zona. Así que aprovechen un mensaje, una llamada y nos acercamos. ¡Suscríbete al canal!